¡A uno viejo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Álese! Sé que has dicho que te vas y ya no estés amenazando Y ya le arruiné al diablo, a ella le estaré esperando ¡Vámonos a una peda! ¡A amanecerlo lo que hago! Me conociste borracho, callejero y mujer y ego ¿Para qué es tanto, Pancho? ¿Y te callas con dinero? Déjame pisear tranquilo, ya no me la hagas de peso Déjame nomás planchada, pa' ponerme ahora El radio y mi palina, y las llaves de mi troca La chequera lo dijiste, que sacaste de mi bolsa Vete y ya no te devuelvas Porque vas a encontrar otra ¡Ahí estás, mija! No pa' dar ni letras, viejo Me dijiste que te vas, vete yendo de una vez Sabes que me vale, madre, al derecho y al revés Vete pero vete lejos, para no volverte a ver Déjame nomás planchada, ropa pa' ponerme ahora El radio y mi palina, y las llaves de mi troca La chequera, los billetes, que sacaste de mi bolsa De ti ya no te devuelvas Porque vas a encontrar otra